Hola chicos, ¿cómo están? Soy Michelle Namaste, su maestra de yoga. En este video vamos a ver cuál va a ser el calentamiento que vamos a realizar antes de cada clase, ¿ok? Tenemos que calentar muy bien para no lastimarnos durante la serie de movimientos que vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a marcar los movimientos y ustedes en casa van a hacer cada movimiento 10 repeticiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar estirando los pies y vamos a subir y bajar, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 10. Después vamos a hacer círculos, también contamos hasta 10. Vamos a doblar las rodillas también 10 veces, ¿ok? Vamos a cruzar nuestras piernas y vamos a abrir y cerrar las manos haciendo estrellitas. También contamos hasta 10. Abrimos y cerramos las manos. Hacemos círculos con las muñecas, hacia adelante, 10 movimientos, hacia atrás. Después estiramos los brazos y vamos hacia los hombros, 10 movimientos, ¿ok? Contamos hasta 10. Regresamos las manos a los hombros y vamos a hacer círculos hacia adelante, 10 veces. Y luego círculos hacia atrás, también 10 veces. Después con nuestra espalda bien derechita, vamos a tener nuestra cabeza derechita, derechita, como si nos estuvieran jalando de un hilo aquí arriba, manos en las rodillas y vamos a decir que sí, ¿sale? Despacito para no marearnos, 10 veces. Después lo vamos a hacer hacia el otro lado diciendo que no, también 10 veces, ¿ok? Bien, vamos a, así como estamos con las piernas cruzadas, hacer círculos con la cadera. Hacia un lado 10 veces y hacia el otro también 10 veces, ¿ok? Vamos a juntar nuestros pies aquí enfrente y vamos a hacer, vamos a poner nuestras manos, agarrando nuestros pies y vamos a subir y bajar haciendo mariposas. También contamos hasta 10, nuestra espalda bien derechita y siempre viendo hacia adelante, ¿ok? 10 veces. A continuación vamos a estirar nuestros pies y vamos a bajar con nuestras manos hasta tocar. Si tocamos aquí los dedos, los tobillos o las rodillas, no importa donde lleguen, ¿de acuerdo? Poco a poco vamos a tener mayor flexibilidad. Es importante que no doblen las rodillas, ¿sale? Bien, bajamos y contamos hasta 10, ahí estiramos, contamos 1, 2, 3, hasta llegar hasta 10. Después vamos a hacer medio sándwich, doblando un pie y el otro lo abrimos y también aquí bajamos, ¿ok? Contando hasta 10. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, doblamos, estiramos el otro pie, contamos hasta 10. Regresamos las piernas, cruzamos y vamos a estirar arriba, contando hasta 10, bien estirado. Después en la parte de atrás de nuestra espalda nos vamos a tomar de las manos y vamos a jalar, jalamos y también contamos hasta 10. ¿Ok? Bien, recuerden que tenemos que calentar muy bien para no lastimarnos, ¿de acuerdo? En su casa esto lo pueden complementar ya sea brincando la cuerda, trotando un ratito, bailando, lo que a ustedes más les guste, ¿sale? Es importante que el calentamiento dure de 5 a 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden hacer todo esto antes de empezar cada clase. Al final vamos a poner nuestras manitas aquí al centro y vamos a hacer respiraciones profundas. Tres respiraciones, inhalo profundo por la nariz, detengo el aire y exhalo también por la nariz. Otra vez, inhalo profundo, detengo el aire, exhalo, última vez, inhalo profundo, detengo el aire y exhalo. Bien, con esto vamos a terminar nuestro calentamiento. Y bueno, pues hasta aquí llegó este video, nos vemos más adelante, ¿de acuerdo? Yo soy Michelle, Namaste.